¡Estoy aquí Triana! ¡Estoy aquí Triana! ¡Triana, Triana! ¡Gracias, cambias! ¡Vamos! ¡Venga, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo solamente en círculo! ¡Porque lo vea Enrique! ¡Venga! ¡En círculo! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte fuerte, eh! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Baja las manos! ¡No lo tienes de la rienda! ¡Se lo vas tirando! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos las piernas! que locos cuéntale la cara, mas floja la rienda venga no locos, vamos venga venga pero no le estás tanto no le estás nada venga ahí vamos muy bien venga 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 tira ahora si al otro lado chucha, vos cambiamos de mano venga cambiamos de mano no, tira, no se puso para mi vamos no le haces daño venga no le haces daño yo que no lo pico venga vamos trinque, trinque me estás tomando la gana pero como le da la gana vamos venga, no mueve las manos venga salopa venga las piernas salopa ven enrique, ven aquí ven enrique ven aquí con salopa